Acabándose la partida ya, ¿eh? Se merece un buen like, ¿eh? Que las estoy pasando putas, me cago en diez ¿Cuántos likes, Checho, por este vídeo? Para que sigas mejorando ¿Otos 400 likes? Yo creo que algo más, ¿no? Esta vez ¿500? Sí, 400 estaría bien Sí, 500 likes, de hecho, yo también A ver si te consigues superar Superándote a ti mismo ¿Te has puesto dureza, Checho? ¿Tres? No, da igual No va, sígueme Sígueme, sígueme Te me ha olvidado Muy mal, Checho Es una ventaja muy necesaria Cuidado, aquí hay uno Tengo la flecha Vale Ahí, no, mátalo ¿Dónde vas, cabrón? Nada, nada Deja No mueres, tío No puede ser tan tonto Tien tanta suerte, tío Cuidado, adentro de la casa hay gente, Checho Va a entrar más gente por ahí Está aquí arriba, hay uno Vale, muerto Cuidado Cuidado No, no te des la vuelta, eh ¿Está matado? No, no ha sido ese, decía yo Está flipando Vamos para la casa otra vez Hay gente otra vez Corre Corre Buena Aquí Mátalo, mátalo Se ha tocado Me ha matado Pero me ha matado Otro con la espalda, tío Checho, no corras No, no vayas por la casa Puta madre Con chaleo Con tío Hola, campeón Cuidado, eh Por aquí puede haber gente La casa Gente Arriba Nadie Abajo Sí Lo matamos Es una persona Vale Vale, vamos por aquí Sí, sí ¿Por dónde está viendo? Ten cuidado, eh Pueden venir Cualquier momento No te metas ahí, eh No te metas en Kebab Bueno, bien para esta casa Vamos a ir aquí arriba Sí, porque es un Kebab Entonces yo no necesito Cuidado Hay uno, mátalo, mátalo Que le deja tocado Es malísimo Madre mía No me ha dado ni una bala Tira UOV Vale Los ven los puntos ¿No? Por el radar Sí Vamos por aquí Por la izquierda Por donde está el compañero este también Cuidado, eh Aquí en la izquierda Buen C4 Vale Está dando asistencia, ¿no? Por lo menos Corre, 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 corre Corre hasta pasar por aquí Se ha metido uno aquí arriba, eh Están aquí arriba, eh Están arriba Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Mátalo, mátalo, eh No me mata a mí Vale, ahora intenta aguantar ahí vivo Vale, me he muerto a matar A ver si renazco cerca tuyo Vale, no ha sido más cerca tuyo Cuidado, ché Te va a entrar uno por la puerta abajo Por la escalera Este va a subir, eh Muerto Bueno Aguanta, eh Que por ahí puede haber más gente Vale Vale, ya puedes bajar Vale Aquí hay uno Mátalo Buena Y ahora Ahora hay que darse la vuelta Hay que darse la vuelta Vale, ya llevas un poco de racha, ¿no? Sí, aquí nadie Valtan tres o cuatro Vale, aquí hay uno Vale, lo he matado yo Vale, pasa pa... Ah, no, es combi Es combi Es combi No vayas por ahí, no vayas por ahí No te asomes De otra vuelta Eso es, por aquí Cuidado que por aquí hay gente, eh Arriba Hay que tener cuidado No, no lo sé Si arriba Pero he visto puntos rojos Están en la casa seguro Pero en la casa no vamos a ir Porque van a estar ahí campeando No, por ahí Vale, por ahí Cuidado Cuidado, aquí no te asomes, eh No te asomes, eh Vamos, vamos Llevamos de aquí Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda Las casas Con las casas Por aquí Sí, gasolinera, ¿no? Sí, gasolinera, sí Vamos por aquí ¿Quién disparas, cabrón? Si no había nadie Había uno ahí, carnero Pero lo ha matado un compi Era un francota Cuidado, voy a subir aquí a la casa A ver si hay alguien Vale, en la casa no hay nadie No hace falta que subas Vale, a ese muerto En la casa de arriba muerto Por la izquierda sigue habiendo gente Vale Vale, sí No, cuidado, eh Que hay un francotirador en la casa, eh Así que pasa rápido por ahí Bueno, checho, cuidado Vienen, recarga Vienen, eh Vienen tres Vale, recargan Nos vienen ¿Otro más? Una Otro más Viene más gente, eh Cuidado Tito me tocó yo, eh Cuidado, no te asomes, eh ¿Tantas asistencias? Todo el puto cargador, sí Bueno, pues esto está bien Vale, orbital, eh Orbital Cuidado, cuidado, cuidado ¿Te han dejado tocado, rojo? Vale Le tiro el PEM Para que no vea nada Tíralo, tíralo, tíralo Epa Eso no es, cuidado, chito La granada, te van a matar Tú, cuidado Vale, ven para la izquierda Ven para la izquierda Ven para la izquierda, rápido Mierda, para otro lado me he ido Sí, sí, para aquí Para aquí, para aquí Aquí, el que está aquí Mátalo, mátalo, mátalo Que le estoy distrayendo Mátalo Buena Ahora hay que darte la vuelta Vale, tíralo, tíralo Tíralo Ya lo he tirado Espera, que por aquí viene uno Lo mato Bueno, cuidado, eh A ver, tu AGR Lo mata Vale, vale Vamos a... ¿Tienes todo? ¿Te lo has sacado todo? Venga, pues tíralo Qué buena, che A tope Ahora intenta mantener Intenta mantener la racha Hasta que se ha acabado la partida Y ya está A ver, por aquí Ya está acabándose la partida Ya, eh Buenísima, buenísima, che Ahora venga, va Tus rachas vayan matando A ver si pasa otra vez tu Warthog Y moto otra vez Bueno, ya está acabado Buena, che Buena, buena 18-4, eh No está nada mal, eh Tienes hasta más tasa Que llegue de Bajas muertes Puta madre, che, tío A tope Me he sacado todo Con las cuatro muertes, ¿no? Yo creo ¿Cuántos likes, checho? Por este vídeo Para que sigas mejorando ¿Otros 400 likes? Yo creo que algo más, ¿no? Esta vez ¿500? Sí, 400 estaría bien Sí, 500 likes, de hecho Venga, va Pues 500 likes Chavales, ya lo sabéis Ahora vamos a ver su partida En el nuevo cine A ver, aquí ya viva Aquí, vale Te va a faltar unir una vez Hasta que te has hecho la racha todavía A ver Vale, ahora Ahora empieza tu racha Sí, ahora empieza la racha A ver la racha Como ha sido Has visto aquí a uno Aquí arriba Si voy a meterla con la pistola Bien Ah, vale Que lo has rajado Pues por camperillo He dicho camperillo Estás metido ahí a la casa Bien Ahí no sé qué momento Así de la partida A ver ahora Vale, aquí hemos empezado ya a rotar por el mapa Por el borde Todo el rato Y tú no te has agachado Y tú no te has agachado Cuando te pillo una vez Y te tienes que agachar Si te agachas No te matan O sea, no te hacen ni daño Aunque no lo lleves Aunque no lo lleves Así es cuando nos dejó tocar el T4S Te lo ha robado el compañero Vale, así que eso me he dicho Pasa rápido Para aquí La que he sido cuando me han matado a mí Cuando me he dejado matar Que estaba haciendo de cebo Me han matado Y justo He nacido a tomar por culo De tío Donde estabas tú Y me he vuelto a matar Y me he nacido más cerca Pues ahora me he vuelto a matar Y me he nacido más cerca Y ahora ya Ahí es cuando estaba aquí Mirando para todos los lados Todo nervioso Apuntándola por las escaleras Me he sacado más de despegado Otra vez Porque si te ha sacado el Warthog Es más de despegado Creo Depende de las asistencias Pero creo que sí Creo que sí Pero con mucha asistencia Me ha asustado eso Donde estamos dando la segunda vuelta Por aquí Que había gente En la casa campeando Que como unas ratas Mucho Fui, aquí ha sido cuando casi te matan ¿No? Sí, sí Arrancada Ahí A tope Por aquí ya Ya te quedaba poco para la racha Ya, eh ¿Has visto? Sí, sí, sí ¿A que le disparas? Ahí venía el hijo puto A flanquearnos Cuando yo me subí arriba He matado unos cuantos A ver Si ahora he matado uno Ahora he matado otro Que estaba por ahí Por la derecha No, estaba a ver si asomaba Ahí Pero no No ha querido salir No, estaba En el Glicchi No, es que estaba campeando Ahí Ya, ya ha sido cuando Venía toda la peña Ahora Justo he visto ahí Tres puntos rojos Y he dicho esto viene nada Por nosotros Me tumbo ahí Buena Asistencia Que venían muchísimas Por ahí O sea, venía todo el equipo Todo el rato Ahí Has matado tú a uno A ver No, asistencia Asistencia, asistencia Voy, tío No me Sí Ahí es cuando yo me he tirado El orbital ya Ahí He matado a ese que estaba Por ahí Por el fondo He tirado Esa Ahí es cuando He sacado A la GR Pero mira Si ha Otra asistencia Mira Pero ahí has matado Uno con el coche Con un coche Del mapa Has matado a uno Ahí Has tirado a la GR Y tú Y has tirado al C4 Me he equivocado Me he equivocado Sí A ver si te he dicho Mata a este Que viene por aquí Por el otro lado Por el otro lado Lo saca Al dron escolta Y ya un poquito Te quedaba Ya para Para el Estima he visto Que ahí Que tu GR Mataba a uno Ahí en el coche Ves Han matado a otro Con otro coche No sé Tienes una suerte Han matado a dos Pagos Con dos coches Que no se ven Ni dónde Les has dado Ahí a tu guardo Ya matando Ahí A tu dron escolta También matando Y al Al guardo No le ha dado tiempo Pasar otra vez O sí No hay bueno No le ha dado tiempo Pasar otra vez Así Ha pasado una segunda vez Tanaciso trabaja Con el guardo Y ahí Ya se acaba la partida Sí A ver 17 Todavía Debo matar a uno más Sí Con el dron escolta Y se acaba la partida 18-4 Pues de puta madre Mucha asistencia Es la pena Pero bueno No pero está bien 18-4 Encima te ha sacado Todas las rachas Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja